Choy Gatalli, Gatalli, Gatalli Choy Gatalli, Gatalli, Gatalli Choy Gatalli, Gatalli Choy Gatalli, Gatalli Choy Gatalli, Gatalli Habak silapak tudakadaka Songgob apori lautu hauma Molo taidan di tikio da Olo tanu da doli doli mengandang tu ama ama Olo tanu da doli doli mengandang tu ama ama Choy Gatalli, Gatalli, Gatalli Choy 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 Gatalli, Gatalli Y amata, por la que pena, moro te irá si no lioda Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y Zay de la hirdo, si pata, dos o mariza, da morna y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!